Hola muy buenas chicos, el día de hoy vamos a analizar y comprender todo acerca sobre los lípidos, de la misma forma que lo hicimos con los carbohidratos, sin más que agregar, comencemos. Primeramente empezaremos por definir que son los lípidos, los lípidos son una de las tantas biomoléculas orgánicas que encontramos en nuestro cuerpo, así como lo son los glúcidos, proteínas y acinos nucleicos. En general son compuestos ternarios, debido a la intervención de el carbono, hidrógeno y unas pocas moléculas de oxígeno. Un dato muy importante que hay que destacar es que a los lípidos se les otorga el nombre de biomoléculas orgánicas, pocosolubles o insolubles en agua, de ahí deriva el nombre de hidrofóbicas. Y un ejemplo típico que podría mencionarles en este momento sería la mezcla entre el agua y el aceite, en donde el aceite flotará debido a su poca densidad, así como podrás estar observando en esta imagen. En términos generales, los lípidos cumplen diversas funciones en todo el mundo y sus funciones se ocupan de múltiples maneras, así como en nuestro cuerpo y en la vida diaria. Es así que son los nutrientes que más energía producen, incluso más del doble de los carbohidratos, pero muy atentos porque estos no se emplean para conseguir energía inmediata, como en el caso de los glúcidos, ya que su función principal es formar parte de estructuras de la célula, en pocas palabras, es un nutriente de reserva, y su principal almacenamiento será el tejido adiposo, convirtiéndose en la segunda forma de reserva energética. Desde el punto de vista biológico, los ácidos grasos de cadena larga con muchos átomos de carbono se clasifican en saturados y no saturados. La palabra saturación se refiere a que las cuatro valencias de carbono estén o no ocupadas por átomos diferentes, sin que haya alguna unión entre dos átomos de carbono contiguos, por lo que los ácidos grasos no saturados cumplen una trascendental misión en la alimentación humana, pues no todos pueden ser sintetizados en el organismo y son por lo tanto esenciales. Los dos tipos de grasas insaturadas que existen son las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas tienen las características de ser menos estable ante las grasas saturadas, y a la vez más que las poliinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas ayudan a la absorción de nutrientes y en ello encontramos las vitaminas liposolubles, las cuales nos proporcionan la energía y ayudan a mantener un buen aspecto en el cabello. Entre las fuentes principales de grasas monoinsaturadas encontramos el aceite de oliva y las almendras. Las grasas poliinsaturadas se encuentran en alimentos vegetales y animales, tales como el salmón y los aceites. Las grasas pueden disminuir el colesterol LD, el cual es considerado como el malo, pues incluye omega 3 y el omega 6. Nuestros cuerpos no producen ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para el crecimiento y el funcionamiento del cerebro, y la única forma de obtenerlos es mediante los alimentos, pues recordemos que los ácidos omega 3 son buenos para reducir el riesgo de latidos cardíacos irregulares y bajar ligeramente la presión arterial. Los omega 6 pueden ayudar a controlar el azúcar en la sangre y bajar el riesgo de diabetes. Por ejemplo, aquí te dejo una tabla en donde observarás la elección de un aceite para consumir. Como podrás ver, los aceites vegetales no son iguales. El de oliva y el de canda tienen alto porcentaje de grasa monoinsaturada soluble para el corazón y deben ser su primera opción para cocinar. Los de maíz y girasol tienen más grasas poliinsaturadas, son menos estables y es factible que produzcan radicales libres dañinos. Por lo tanto, los ácidos grasos saturados no esenciales de cadena más corta y de origen generalmente animal son la manteca, nata y el tocino. La grasa saturada eleva el nivel de colesterol, el EBD, el cual podemos considerarlo como el malo, que se pega a las arterias y aumenta el riesgo de afecciones cardíacas y se vincula con el cáncer de pulmón, colon y próstata. Hay otro tipo de grasa mala presente en muchos alimentos procesados, se llama grasa trans y es tan malo para el corazón como la grasa saturada. La grasa trans se encuentra en la margarina dura, la comida rápida, galletas y comidas procesadas. Es por eso que las grasas animales son más difíciles de digerir, pues los ácidos grasos se encuentran raramente en estado libre, por lo general se combinan con la glicerina para formar las grasas en el sentido estricto de la palabra. Toda sustancia grasa que ingerimos es en parte una mezcla diferente de combinaciones de glicerina con ácidos grasos. En los ácidos grasos animales predominan los saturados, de ahí su problemática en relación con la arteriosclerosis. En las grasas vegetales predominan en cambio los no saturados. En el organismo estas grasas tienen una utilización, se absorben casi en su totalidad, un 9.5% aproximadamente, lo cual explica que en las heces siempre haya algún componente graso. Sin embargo, la absorción no solo se realiza en modo directo, debe digerirse previamente no por el estómago, sino por los jugos intestinales y pancreáticos, que segregan una enzima específica, la lipasa. Estos ácidos grasos y la glicerina son absorbidos por la mucosa intestinal, pero en lugar de pasar directamente al hígado lo hacen al sistema linfático que los lleva a la sangre. Junto a estos ácidos grasos poseen especialmente importancia otros lípidos, como lo son los fosfolípidos, que no son solo compuestos ternarios, sino que también tienen fósforo, se encuentran en el cerebro o en la yema del huevo, también conocido como lectinas, y tienen una emisión metabólica de primer orden. Son sintetizadas en el organismo humano a partir de los ácidos grasos. Por sus características consideramos lípidos a los llamados ceras, como la lismético. Para el hombre los lípidos no energéticos más importantes son los esteroides. El más conocido es el colesterol al que se le atribuye un papel central, en la génesis de la arteriosclerosis, pero que también tiene un lado positivo. Es fundamental durante el crecimiento y el desarrollo del organismo y también el precursor de hormonas. Recuerda que el colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en las membranas de las células animales y en el plasma sanguíneo y puede causar obstrucción o bloqueo de las arterias. Las lipoproteínas son partículas formadas por una fracción proteica denominada apoliproteínas, también conocida como apó, y una fracción lipídica cuya función es la de transportar lípidos en el plasma. En bioquímica existe otra clasificación más compleja en la cual se dividen los lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples se dividen en grasas neutras y ceras. Los lípidos complejos se dividen en fosfolípidos y glicolípidos. Enfermedades En el caso de algunas enfermedades por almacenamiento de lípidos, se heredan de uno a ambos padres que transportan el gen defectuoso o que regula alguna proteína particular. Pero en esta ocasión hablaremos sobre la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es tratamiento. No existe tratamiento médico alguno demostrado para la arteriosclerosis, pese a ser el fármaco probablemente más buscado por la industria farmacéutica. Para ello lo ideal es practicar ejercicio suave, una dieta equilibrada como la mediterránea, bajar en grasas y técnicas de relajación para evitar el estrés. Eso ha sido todo por mi parte en este video. Espero que hayas comprendido bien todo acerca de los lípidos, su forma de clasificación, algunos nutrientes, enfermedades y espero haberte sido de ayuda. Sin más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!